El Servicio de Cooperación Técnica Cercotec de la Región de los Lagos lanzó una nueva convocatoria para proyectos asociativos. Se trata del programa de apoyo a gremios y asociaciones MIPE que otorga a los seleccionados un subsidio que puede llegar hasta los 15 millones de pesos para financiar iniciativas que otorguen valor agregado a sus productos y servicios o que les permitan implementar medidas sanitarias contra el COVID. El programa fue lanzado en las remozadas dependencias de la Cámara de Turismo de Yanquihue, actividad en la que participaron personeros públicos, regionales, comunales y sectoriales, así como también representantes de micro y pequeñas empresas agrupadas en gremios o asociaciones. Gloria González, jefa de la División de Fomento Productivo del Gobierno Regional, explicó que la asociatividad en todo nivel es la clave para levantar la economía del territorio, una visión que marca la gestión del gobernador Patricio Vallespín, indicó. Para el gobernador Vallespín es muy importante fomentar el cooperativismo, fomentar en todo ámbito el trabajo colaborativo, y eso es en la microempresa, en el emprendedor y también en el sector público. Por eso estos son trabajos con socios estratégicos, como en este caso Cercotec. Estamos trabajando en esta línea, pero también estamos trabajando fuertemente en una línea de bajada a programas provinciales, donde estamos haciendo una inversión tremendamente importante este año. El gobernador regional ha dado de verdad una tremenda señal de querer invertir en el ámbito del fomento a la productividad en la región, y estamos invirtiendo sobre 15 mil millones de pesos en la región en bajadas a apoyos a los emprendedores, a la MIP de la región, de todas las provincias donde hay diseños especiales para cada territorio. Estamos trabajando este año con algunos servicios públicos y mucho con también sector privado para agilizar la inversión de estos programas que el gobernador nos ha encargado en prioridad. Por su parte, el Ceremi de Economía, Turismo y Fomento de la región de los Lagos, Luis Cárdenas, destacó el trabajo intersectorial entre el GORE y Cercotec, el que sintoniza cabalmente con lo planteado por el presidente Gabriel Boric, que ha refrendado la importancia de la asociatividad y el cooperativismo en la tarea de desarrollar el país. Este año hemos impulsado un programa especial justamente para apoyar a las MIP que se han denominado Chilapoya, y esto es una extensión, y por lo tanto encontramos muy pertinente que el gobierno regional esté haciendo extensivo estos programas porque de verdad lo que necesitamos hoy día es reactivar la economía local, y esto es una muestra, además de eso, de lo que buscamos, de ir mejorando la asociatividad, darle mayor importancia a lo que son las cooperativas. Nuestro gobierno ha dicho, vamos a tener un Instituto Nacional de Cooperativas, por lo tanto, para nuestro gobierno es muy relevante esto y que también va en la misma línea de lo que manifiesta el gobernador. Y por lo tanto nos parece que en la medida que podamos ir trabajando en conjunto, el gobierno regional, con el gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric podemos avanzar muy fuertemente hacia una verdadera descentralización porque esto lo que busca también es descentralizar algunas cuestiones que se manejan desde Santiago y hoy día nos parece pertinente que avancemos en ese camino. En tanto, el alcalde de Yanquiwe, Víctor Angulo Muñoz, valoró inicialmente que el lanzamiento se haya realizado en la comuna que dirige, pues es una muestra de descentralización a su juicio. También agradeció la preocupación por la reactivación de la economía comunal y territorial, viendo en la zona rural un espacio donde la asociatividad puede otorgar grandes oportunidades de desarrollo. Acá creemos que, por ejemplo, tenemos agrupaciones campesinas, ya que están trabajando muy fuertemente en asociarse, están haciendo un gran esfuerzo por asociarse. Nosotros, aparte de mi calidad de presidente de la Asociación de la Cuenca del Lago, ya que reúne las comunas de Puerto Vara, Frotillari, Puerto Octavio y Yanquivo, evidentemente, estamos trabajando también en eso, en tratar de asociar a las agrupaciones en torno a una idea común, a un trabajo en común, porque creemos y estamos convencidos, ¿cierto?, de que es la forma hoy día de buscar mejores oportunidades para el desarrollo. En sí, el llamado a postular al programa de apoyo a gremios y asociaciones MIPE va dirigido a entidades como Cámaras de Comercio, Turismo, Federaciones Regionales, Sindicatos de Trabajadores Independientes o cualquier organización funcional o territorial que tenga una vocación productiva. Para postular, los interesados deben ingresar su proyecto a la plataforma especializada en www.cercotec.cl con el 21 de septiembre como fecha máxima.